Cómo quitar las manchas de hierba de la ropa Las manchas de hierba o flores deben lavarse lo antes posible para que no se adhieran aún más en la tela Aquí te dejo las 5 formas increíbles de cómo quitar las manchas de hierba de la ropa Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Número 5. Detergente Un buen detergente para lavar resuelve este problema de la mancha de hierba en la tela Aplique el jabón en la lavadora y realice el ciclo completo de lavado de la pieza Número 4. Alcohol El alcohol es una excelente alternativa ya que funciona como un disolvente lo que ayuda a eliminar el color verde que deja la hierba Para este proceso, aplique el alcohol en una esponja limpia y frote sobre la mancha Luego enjague la pieza en agua fría Y lávela a máquina con su jabón confiable como de costumbre Número 3. Vinagre con detergente o jabón Primero retire el exceso de hierba y remoje un poco en agua Luego prepare una solución con agua tibia y vinagre blanco Luego lave la mancha con jabón o detergente Remójela durante 10 minutos Frote con cuidado para no dañar la tela, pero con fuerza Para que el jabón penetre la mancha Deje actuar el jabón durante unos minutos Enjague y lave normalmente Número 2. Sprat para el cabello Otra forma es usar el prat para el cabello ya que contiene alcohol Eliminando así el pigmento verde de la mancha Frosíe la mancha, deje que se seque Y luego con un cepillo de seda suave Frote la mancha para eliminar los restos y eliminar las manchas Luego lave la pieza en la lavadora Número 1. Peróxido de hidrógeno El agua oxigenada se define como multiuso Ya que el peróxido de hidrógeno Su nombre científico Es uno de los productos de eliminación de manchas más efectivos Por lo tanto, si las manchas de hierba inciten en no irse La última alternativa es recurrir al peróxido de hidrógeno Simplemente haga una prueba en una pequeña parte de la mancha primero Y tenga cuidado al momento de la aplicación Para no descolorar la tela Después de la aplicación, espere 10 minutos y lave normalmente Hasta la segunda alternativa es recurrir al peróxido de hidrógeno ¡Suscríbete al peróxido de hidrógeno! Gracias.